Padres, amigos, cantores, padres, amigos del tiempo Pero a mi viejo querido le debo mis sentimientos Les dejan equivocarnos para luego perdonarnos Educadores conscientes en el corazón nos sienten Maestro del sentimiento formando nuestros cimientos Como grandes constructores de la esperanza y color Padres, amigos, cantores, padres, amigos del tiempo Pero a mi viejo querido le debo mis sentimientos Gracias por enderezarnos de nuestras ramas torcidas Gracias por dar mis hermanos, compañeros de mi vida Hay padres que son de sangre dejando marca en los genes Hay padres que son del alma dejando huellas sagradas A ellos la idolatría, a ellos mi reverencia Bohemios y soñadores son la vieja referencia Padres, amigos, cantores, padres, amigos del tiempo Pero a mi viejo querido le debo mis sentimientos ¡Bien!